Nos ha tocado ser mujeres, así que de la tía, para las damas, en él le vamos a dedicar este atento y pebetas. Tres, cuatro, un, dos. Cuando estés en la vereda y te fiche un bacallazo vos, no se te la trunas y no te le des a ver, que no manches que estás lista el primer tiro de lazo, es que por un par de leones bien plantados te pardes. Cuando vengas para el centro caminas jolando al suelo, arrastrando los orgullos y animada la pared, como si ya no tuvieras ni los iones ni consuelos, pues si no, dicen los giles que te hacen chavo a perder. Si ves unos guantes, patitos, rajales, un par de polanas, rajarajales también, a esos sobre todo con catorce, ojalá en no, no le debo ni amor, que te perdes. Leche con vainillas o chocolate con churros, aunque estés en el momento propiamente del verbo después, compras un bufoso y cachando el primer tiro, por amores contrarios le haces perder la salud. Y si ves unos guantes, patitos, rajales, a un par de polanas, rajarajales también, a esos sobre todo con catorce, ojalá en no, no le debo ni amor, que te perdes. A esos bigotitos que parecen líneas, y en vez de bigote son un espiné. A esos bigotitos que parecen líneas, y en vez de bigote son un espiné.